¿Qué es el cuadro de la Escuela Sevillana del siglo XVII? Es un cuadro de la Escuela Sevillana del siglo XVII, que está titulado La visión de San Francisco de Asís en Porcíncula. Y es un cuadro que yo lo veo muy equilibrado, porque relata la aparición que a San Francisco en Porcíncula aparece un Cristo redentor con una virgen inmaculada y luego los ángeles brotando flores y brotando rosas a San Francisco. Se ve la luminosidad del cielo en gran equilibrio con lo que es la nubosidad, para que contraste con lo terrenal, donde está San Francisco, todo así que ya cubre como una negrura más terrenal. Yo lo veo un cuadro, la verdad, muy equilibrado y que, en fin, espero que guste en Linares, ¿no? De lo que se trata. Bueno, si la capilla se han hecho ya varios cambios. La primera fue el San Francisco de Paula, que lo introducimos a finales del año pasado, del 2014. Luego, posteriormente, trajimos este banco del siglo XVII, con los escudos de mi familia, de Garzón y Jodar, ¿no? Y luego también introducimos un elemento que ha sido, pero que no ha sido observado todavía, por la prensa y por poca gente, que es la vidriera. La vidriera es una obra neogótica de un taller famosísimo, que son talleres barrios en Burgos, ¿eh? Y, pues, siguiendo modelos ópticos de cruz y de perla, ¿no? Que yo creo que ha dado también mucho en luminosidad, ¿no? Lo que es la capilla, ¿no? Y luego lo que hicimos fue reobrar un poquito la cripta, ¿eh? Y añadir la lápida también, ¿eh? Y ya por último, por ahora, pues, la introducción de esta nueva obra, ¿no? Que va a pasar a estar en este testero diestro de la capilla, ¿no? Y ya, pues, bueno, ya prácticamente se queda casi cerrada lo que es el aspecto decorativo. Quizás luego un ligeros retoque que podamos ir añadiendo para que siga mejorando su calidad, ¿no? Y siga mejorando su atractivo, ¿no? Porque al final, en fin, lo que se trata de esto es que sea también un reclamo hacia la propia población de Linares, ¿no? Claro, exactamente. O sea, el compromiso nuestro, pues, es ya antiquísimo, ¿no? Esta fundación de esta capilla, pues, data de 1485 y entonces de manera prácticamente sucesiva, pues, ha estado de padres a hijos en la línea de mi familia, claro. Entonces la vinculación y la responsabilidad mía como patrono era absolutamente determinante, ¿no? Para tratar de volver, en la medida de lo que se ha podido, ¿no? A los episodios anteriores, como estaban anteriormente a la guerra del 36, ¿no? Siempre respetando tanto su estructura, ¿no? Histórica, ¿no? Por eso añadir, pues, elementos decorativos que vayan un poco en consonancia con la historia que tiene la capilla, ¿no? De una dimensión familiar y luego también histórica. Cuadros que sean, pues, del XVII, del XVIII, XVII, ¿no? Que hagan realzar, ¿no? El atractivo de la capilla, 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 ¿no? Gracias.